Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien, gracias. Bueno, chicos, gracias. Bienvenidos a la clase de inglés. Gracias por su paciencia. Bueno, chicos, yo quiero iniciar rápidamente con la revisión del quiz que se hizo la semana pasada y quiero preguntarles cómo les fue en ese quiz. ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció difícil? Fácil, profe. Sí, bueno, desde que tuviéramos los apuntes iba a ser súper fácil, ¿cierto? Bueno, me voy a cambiar de... un segundo. Chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, creo que ya. Listo, perfecto. Ahora sí que soy el computador. Gracias por su paciencia. Así como ustedes tienen problemas técnicos, pues hoy me tocó a mí. Bueno, chicos, entonces vamos a revisar el quiz. La verdad, pues las notas estuvieron bien. Vamos a mirar rápidamente el promedio del salón y vamos a coger un quiz al azar acá para revisarlo. Entonces, es importante como que tengamos esa retroalimentación del quiz para que ustedes sepan qué les quedó mal o en qué fallaron. Entonces, la nota más alta fue 5. Nuestra nota promedio fue 4.2, lo cual es muy bueno. Escogemos acá a alguien de 5. Rápidamente, ahí está. Bueno, vamos acá con Dana. No he visto a Dana. Listo, entonces, chicos. Primer punto, recordemos, estuvimos hablando del pasado simple y estamos en agregar ED o convertir dependiendo de la lista. Ustedes tenían que tener la lista a la mano. Entonces, eso es importante. Stop era regular, pues stopped. Do, did, open, open, make era irregular, made, love, loved, write, wrote, study, studied, run, run, play, play, say, set. Entonces, acá era como de clasificar que era regular y que era irregular. No sé si tuvieron problemas con ese punto. Así está grabando. Listo, entonces, si tuvieron problemas es porque de pronto no tenían la lista a la mano. Con la lista uno se daba cuenta. Bueno, no está en la lista, es regular, entonces le agrego ED. En la pregunta número 2, look at the following affirmative sentence and select the correct negative. Entonces, yo les puse aquí una oración similar al taller donde ustedes tenían una oración positiva y tenían que escoger la más, la más, la correcta. Entonces, la primera, vamos a analizarla. Voy a agrandar un poco la pantalla para que puedan ver mejor. La primera decía, my mother didn't walk. Es incorrecta porque tenemos LD. No se podía usar. Esta no podía ser porque tenía ING. Recordemos que cuando está el auxiliar, la forma correcta es walk. Sí, o sea, el verbo en su forma presente. Lo mismo pasaba en la siguiente. Entonces, acá dice, they read Don Quijote last term. Ellos leyeron Don Quijote el periodo pasado. Primero que todo, read es un verbo regular y regular y su forma en pasado es red. O sea, se pronuncia red. Esta no podía ser porque no es un verbo regular. Esta no podía ser porque no tenía el didn't. Entonces, la única opción era la C. En el punto número 4, teníamos una chica en una actividad. Ustedes tenían que escoger la más, la oración correcta. Bueno, entonces no podía ser, she went to her friend's house, ni podía ser, she played with her friend, sino, she wrote her advice. Creo que este punto estaba fácil porque la imagen me da una idea de la actividad. Esta, he washed the dishes, he swam in the pool, o he took a shower. La correcta era la C. Ya en este texto, bueno, nos vamos con algo más complicado, que era verdadero o falso, y no sé si les costó este texto. ¿Tuvieron problemas con esto? Un poquito. Bueno, gracias por tu sinceridad, Andrés. Sí, o sea, es normal tener problemas con los textos. ¿Por qué? Porque hay mucho vocabulario desconocido. De pronto hay mucha información, pero entonces vamos a mirarlo y vamos a revisar. La primera, entonces, yo, ustedes no necesariamente tienen que leer todo el texto. O sea, van a ir a la instrucción. Read the text and select if the information is true or false. Listo, verdadero o falso. Me voy a la oración que puso la profe que dice, In the morning, Jack went to the movies. En la mañana, Jack fue a las películas. Entonces, me voy a mirar la primera parte donde él habla de la mañana y acá vamos a mirar si él dice que fue a las películas. ¿Se mencionó algo de las películas en la mañana? No. Entonces, la información es falsa. Eso es lo que yo tengo que hacer. No tengo que leer todo el texto, sino revisar si está o no está. Entonces, no está, es falso. Listo. La segunda decía, Jack didn't play with his friends. Ah, busquemos la palabra play with his friends. Entonces, ustedes lo pueden hacer así, play with his friends. Miren, entonces acá está, play with my friends. Entonces, acá qué dice, la oración dice, Jack no jugó con sus amigos. Y acá dice, yo no jugué con mis amigos. Entonces, la información es verdadera, es true. Listo. Así es que ustedes pueden hacerlo. Obviamente, ustedes tendrán sus estrategias, pero pueden hacerlo así. Jack had pancakes for breakfast. Entonces, busquemos la palabra pancakes. Pancakes, pancakes, listo. Pancakes for breakfast. Ahora tengo que mirar si lo hizo o no lo hizo. Acá dice, I didn't have. Entonces, la oración me dice que él sí desayunó con pancakes. Entonces, la información es falsa porque él no lo hizo. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Y saben que así es más fácil? La nueve. Entonces, ahora dicen, Jack play Mario Bros. Entonces, busquemos la palabra Mario Bros. Listo. Mario Bros. I play Mario Bros. Acá me dice, Jack jugó Mario Bros. Cuando llegó a la casa. Later, when I got home, I played Mario Bros. Es verdadero. Entonces, es true. Y en la última, creo que eran 10, sí. En la última, no sé si la entendieron, pero tenían que seleccionar de la lista de actividades las que Jack no hizo. Entonces, ahí sí tenían que leer muy bien la información. Entonces, digamos, Jack didn't brush his teeth. Ya, entonces, miremos si él lo hizo. Yo me cepillé los dientes. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, chicos. O sea, tienen 45 minutos para un quiz. Las que son de ABCD son más fáciles. Las que son de lectura son las que yo tengo que hacer a lo último. Y por eso la encontraron a lo último. Y aquí ustedes se toman su tiempo para poder revisar lo que hizo y lo que no hizo. Bueno, habrá estudiantes que harán lo siguiente. Tomarán el texto y los llevarán al traductor de Google. Bueno, habrá personas que harán eso. Bueno, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan el punto y logren desarrollarlo, ¿sí? Si utilizaron de pronto el traductor para ayudarse, bueno, espero que les haya servido. Pero la idea es que ustedes aprendan a leer y a identificar la información. No sé qué les pareció. El quiz en general creo que estaba fácil. ¿Están de acuerdo, cierto? Sí, estaba fácil. Si los llegaron a perder, tranquilos que al final del periodo yo haré la respectiva nivelación. Entonces no se preocupen. Pero entonces esto, vamos a enfocarnos ahora. Vamos modo clase número uno de la segunda parte del primer periodo. Vamos a ir con un tema que retoma con algo que ya hemos visto. Y vamos a trabajar. ¿Qué es esa palabrita? ¿Preguntas? Preguntas, listo. Entonces ya estuvimos trabajando positiva, ya trabajamos negativa y ahora nos vamos a enfocar en las preguntas que son igual parecidas a la negación. Entonces, vamos a empezar con el objetivo de la clase de hoy. Today's objective is, I can ask, answer, yes, no questions. I can ask and answer, yes, no questions. Impacible. Entonces nuestra meta, chicos, para el día de hoy es preguntar y responder preguntas en pasado simple de yes y no. ¿Y qué significa yes o no? Bueno, por ejemplo, si yo le pregunto a Nicole, Nicole, ¿ayer fuiste al parque? No. Listo. Eso es una pregunta de sí o no. Porque si yo le pregunto a Nicole, ¿qué hiciste en el parque? Ya es para buscar información como que corrí, jugué. Entonces nos vamos a enfocar solamente en preguntas donde ustedes me digan yes o no. Eso se llama yes, no questions en inglés, las que solamente se responden con sí o con no y de pronto el auxiliar. En esa vamos a trabajar el día de hoy. Listo. Entonces vamos a empezar como con un warm up. Y mi primera pregunta, no sé quién la quiera responder. Ojalá alguien active su micrófono y lo haga. Which is the auxiliary of the past? Which is the auxiliary of the past? A ver, dos puntos en el taller a que me responda esa pregunta. Which is the auxiliary of the past? Which is the auxiliary of the past? Yo creo que se entiende sin tener que traducir la pregunta. O bueno, está bien, la voy a traducir. ¿Cuál es el auxiliar del pasado? Activa a la persona que quiera participar y dice su nombre. ¿Cuál es el auxiliar del pasado? Chicos, ¿cuál es el auxiliar del pasado? ¿De los clasificados? No. ¿Didn't? ¿Didn't? Sí, sí, creo que Marlon, Marlon, fue el primero que hablaste, es cierto. Marlon, sí, señor, es el DIT, pero entonces no necesitamos el no. No, sí, señor, soy yo, Kady. Pues yo escuché primero la voz de un hombre. DIT, listo. Bien, Marlon. Bueno, y los demás que dijeron sí, la opción es DIT. Ya no decimos DIDN'T, sino vamos a enfocarnos en el auxiliar solito. El DIT. Listo, segunda pregunta. A ver, la persona que vaya a hablar tiene que decir su nombre para yo identificarla y saber que fue la que está hablando. Importante, chicos. A ver, what happens to the verb when we have the auxiliary? ¿Qué le pasa al verbo cuando tenemos el auxiliar? ¿Qué le pasa al verbo cuando tenemos el auxiliar? ¿Qué le pasa al verbo cuando tenemos el auxiliar? Recuerden nombre y... No cambia. Nombre, 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 porque no sé quién está hablando. Creo que fue Nicole. Nicole, no cambia. Muy bien, sí, señora. Nicole, perfecto. No cambia. Se mantiene en su forma, ¿qué? Presente, simple. Muy bien, Nicole. ¿Recuerdan eso? Perfecto. Listo, chicos. Entonces, dos cosas. Auxiliar del pasado, DIT. El verbo se mantiene en su forma presente. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengo que pensar en regular o irregular. Lo cual les va a facilitar bastante las cosas a la creación de preguntas. Entonces, vamos a ver la estructura de las preguntas para poder pasar a la práctica y a los ejercicios del día de hoy. ¿Listo? Entonces, no tienen que copiar esto que dice arriba. Lo único que quiero que copien son estas oraciones y de pronto lo que dice arriba, porque es la estructura para cuando estén creando sus preguntas. Entonces, primera parte de la pregunta es de auxiliar. Y siempre que llega auxiliar, ay, te faltó el auxiliar, es el DIT. DIT. ¿Listos? Entonces, luego viene el sujeto. El sujeto puede ser you, she, he, it, Pedro, Andrés, Sergio, etc. ¿Sí? Entonces, tenemos el sujeto. Luego vendrá la forma base del verbo. O sea, chicos, acá no puede haber un ere. No puede haber un verbo en pasado. Tiene que estar en presente como está en la primera columna de la lista o como ustedes se lo aprendieron acá. Play, cook, write, read, como lo aprendieron. ¿Sí? Y luego vendrá el complemento. ¿Sí? O sea, es súper fácil la estructura. Solo hay que tener claro que ya no digo didn't, sino que ese did pasa al inicio de la oración. Y eso es algo que pasa en inglés. Todos los auxiliares, como el do, como el das, van a pasar siempre al inicio de la pregunta. En cambio, mientras están copiando en español, si yo quiero hacer una pregunta, yo le digo, ¿fuiste al parque? Ahí yo no tengo ningún auxiliar. De hecho, no tengo sujeto. Pero solo con la entonación, ¿fuiste al parque? Ya es una pregunta. Pero en inglés, no. Así yo tenga entonación. De hecho, la entonación es diferente en inglés. No van a entender si es una pregunta si ustedes no le ponen el auxiliar. Entonces, el auxiliar es importante al inicio para que la persona sepa que ustedes están preguntando y no están afirmando. ¿Sí copiaron estos ejemplos? Teacher, yo no puedo ver la pantalla. Sí, señora. ¿Quién no puede ver la pantalla? Paula. ¿Alguien que me puede tomar un pantallazo y enviarlo al grupo para que esa personita tenga la estructura para que pueda participar? Gracias, le agradezco. Yo sé que hay niños muy activos, muy rápidos. Listo, gracias. Bueno, mientras esa persona nos está colaborando con el pantallazo, ya sé la estructura. Qué niño tan rápido, Marlon. Listo, perfecto. Entonces, Paula, ya nos hicieron el favor de enviarla, revísala. Los que no alcanzaron a copiar, pueden ver en el WhatsApp después. Ahora sí, vamos a ver ejemplos. Ejemplos que a ustedes les va a ayudar a entender la estructura. Entonces, la primera pregunta dice, ¿Did you study yesterday? Entonces, yo le pregunto a Carol. ¿Carol, did you study yesterday? Yes. Listo. Carol sabe que ya tiene que decir yes o no. Perfecto, Carol. Pero ahora yo voy a utilizar una respuesta corta. Y necesito de la auxiliar. ¿Alguien sabe cómo puedo dar esa respuesta corta? Y les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vimos el video de do you like candies? Yes, I do. ¿Se acuerdan? Ahora imagínense que ese yes, I do se convierte en el pasado. ¿Cómo quedaría yes, I? A ver, alguien que intente hacerlo. Que diga, bueno, profe, yo decía en el presente yes, I do. En el pasado, ¿cómo será? Yes, I. A ver, voy a... Estoy dando puntos en el taller. Bueno, ya tengo a Marlo, tengo una Nicole. Otra persona que quiera un punto para esto. Un punto, pues dos punticos para el taller número dos. Profesoría yes, di, estudi. Sí, no, sí, sí tienes la idea, pero solamente tienes que decir el sujeto, Carol. Entonces tú dices yes, el sujeto que eres tú, o sea, yo, y el auxiliar. A ver, de nuevo, Carol, ¿cómo quedaría? I, yes, di. Siempre ponemos el yes de primero. Entonces mira el ejemplo presente, Carol. Yes, I do. Ahora en pasado, ¿cómo sería? Yes, I did. Yes, I did. Listo, Carol, muy bien. Entonces, chicos, cuando ustedes quieran responder que sí hicieron algo, me van a utilizar el yes, I did, porque es el del pasado, simple. Si yo les pregunto en presente, do you like reggaetón? Y ustedes me quieren decir, sí, profe, a mí me gusta. Entonces me dicen, yes, I do. Pero acá es pasado. Entonces tienen que decir, sí, yo lo hice. Entonces, Carol me está contando que sí estudio ayer. ¿Listos? Si ven la respuesta corta, la número uno, yes, I did. El yes con el sujeto y el auxiliar del pasado que ya lo conocen. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora miremos la imagen, chicos. Did, auxiliar did, sujeto, verbo y complemento. Entonces la pregunta dice, did they cook in their houses? ¿Ellos cocinaron en sus casas? Primera pregunta, yes o no. No. Bueno, ¿por qué me dicen que no? ¿Por qué? Porque está como en la cocina. Bueno, digamos que es un sí, que ellos sí cocinaron. Entonces yo sé que digo yes. Ahora, ¿cómo puedo agregarle el auxiliar y el sujeto? ¿Alguien sabe cómo podría responder si ellos cocinaron? O sea, así como lo hizo Carol, pero ya no dijo yo. Sí, sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, acá dice que no porque no están en la casa. Pero entonces me van a poner la atención. Si la relación era positiva, era yes, they did, porque sí lo hicieron. Si no lo hicieron, entonces vamos a utilizar la forma del did negativo. Si quiere, copien esta negación para que les quede claro. No, they didn't. ¿Sí? Y acá lo están corrigiendo. Como que no, ellos no lo hicieron. Ellos cocinaron en el restaurante. ¿Sí? Entonces lo único que ustedes tienen que pensar cuando estemos respondiendo este tipo de preguntas, que son yes y no, es que necesitamos del sujeto y del auxiliar. El sujeto no siempre va a ser yo, no siempre va a ser ella. O sea, depende de quién se está preguntando. ¿Sí? Para que por favor les quede claro. A ver, vamos a seguir practicando. Yo ahorita voy a hacer una actividad donde voy a dar puntos, entonces, eh, pratiquemos y ya damos puntos. A ver, acá le están preguntando a mí, o sea, yo. ¿Did you play soccer the last year? ¿Cómo podría responder esto? ¿Did you play soccer the last year? ¿Jugaste fútbol el año pasado? Yes, I did. Pero estamos diciendo que no porque la imagen tiene que concordar con lo que dice la pregunta, o sea, que no lo hizo. No, I did. Sí, 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 pero te falta la negación, te falta la negación después del dicho. No, I. Más bien, más bien. No, I didn't. A ver, no, I didn't. Sí. Sí. Recordemos que si hay negación al inicio, tiene que haber negación al final. No, no lo hice. No, no lo hice. Yes, I did. ¿Sí ven la diferencia? No, I didn't. Yes, I did. Entonces, importante, por favor, que quede claro eso. Bueno, creo que estamos entendiendo y las respuestas cortas son súper fáciles. es como entender el sujeto a ver, vamos a ver otro ejemplo did you sing the last month? cantaste el mes pasado bueno, digamos que esta es una chica cantante entonces, ¿qué sería la respuesta? me la están presentando a mí yes, I did muy bien, perfecto muy bien, eso siempre que ustedes digan you acá que la pregunta diga you es que se la están haciendo a ustedes o sea, usted hizo tal cosa a ver, acá ya no estamos hablando de yo, sino estamos hablando de ellos, did they cook the last night? no, they no, didn't, no de nuevo, no es un yes y no es un no, perfecto no, they, ¿y qué me falta? no, they didn't, perfecto o si quieren separarlo, me pueden decir did, not, para que les quede más fácil como ustedes lo prefieran ¿sí? no, they did, don't si lo quieren hacer así listos vamos con la siguiente did you wash your clothes yesterday? lavaste la ropa ayer? yes, yes perfecto, eso ya se están acostumbrando did I teach esta pregunta me la estoy haciendo yo misma o sea, digamos que si yo dijera did I teach English last year yo enseñé inglés el año pasado pero miren el tablero por favor miremos al tablero ella enseñó inglés o no enseñó inglés entonces, ¿cuál sería la respuesta? no, I didn't muy bien no, I didn't perfecto did they jog in the street? jog es trotar did they jog in the street? yes, they did muy bien yes, they did perfecto did you wash your face? wash es lavarse la cara did you wash your face? no, I didn't no, I didn't porque ella se está cepillando son los dientes no se está lavando la cara perfecto está listo hasta el momento si estamos entendiendo vamos a empezar con la práctica del día de hoy necesito por favor que la persona que quiera participar active su micrófono vamos a estar dando puntos para el taller entonces, activa su micrófono dice su nombre porque si me dicen yo no, no sé quién está hablando y responde en la pregunta ¿quién quiere ayudarme con lo siguiente? ¿quién quiere empezar? ¿quién quiere ayudarme? ¿tiene que haber alguien? yo creo Andrea listo, Andrea hola me gusta escuchar tu voz ¿listo Andrea? Andrea yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a decir me vas a decir sí o no como lo vimos ahorita como lo hemos practicado entonces, mira la pregunta ¿did you travel in December? ¿viajaste en diciembre, Andrea? no, and did negación pero la negación al final ¿cómo quedaría la negación al final? es que me estás diciendo el did no, I didn't sí, te falta Andrea, de nuevo repítelo para ponerte el punto a ver no no no, and didn't eso, perfecto muy bien Andrea a ver, entonces voy a escoger acá personas del chat y les voy a preguntar si responden bien si no, pues pasamos a otra personita me voy con Julian Julian, did your best friend travel in December? did your best friend travel in December? ¿tu mejor amiga viajó en diciembre o tu mejor amigo viajó en diciembre? bueno, Julian, no te digo Alejandro Charol, alzó la mano Charol, did your best friend travel in December? no, I did pero entonces Charol, ahí yo no te estoy preguntando por ti estoy preguntando ¿por quién? por mi mejor amiga listo, entonces no puedes decir hay, sino que tienes que reemplazar por el pronombre de ella o de él entonces de nuevo Charol, ¿cómo quedaría? si, no, I did pero primero primero el no primero el no recordemos la estructura y es recordemos que siempre va primero y es o primero va no de nuevo Charol a ver, ¿cómo quedaría? no, si, no, I did sí, pero sí, sí pero hay un error ayudemos a Charol ¿cuál es el error de Charol? no, si did listo, Charol entonces lo único que tienes que corregir es el did listo recuerda Charol que se dice did muy bien Charol gracias vamos con bueno, alce la mano que quiera participar y yo lo veo acá desde el chat que estoy en el celular mirando quién está alzando la mano listo, alzó la mano Lisette Lisette did you go to the cinema yesterday? no, I didn't listo, Lisette muy bien me voy con Katie Katie, did you study English on Saturday? no, did recuerda recordemos la estructura Katie, revisa tus apuntes yes o no sujeto y did o didn't de nuevo Katie ¿cómo quedaría? yo a teacher esperamos a ver ajá no, no estudie estudie no, no, no no necesitas del study Katie, tú copiaste los ejemplos que yo puse ahorita eso te puede ayudar bastante espera Katie vas a escuchar a alguien y vas a corregir para que puedas participar creo que la que me dijo yo ¿quién fue Andrea? ¿quién fue la que dijo yo? o bueno ¿quién quiere responder esta did you study English on Saturday? Carol, profe listo, Carol te escucho no I did not listo, muy bien listo, escuchemos la respuesta de Carol no no I did not o yo puedo decir no I didn't ¿listo? entonces miremos la estructura copiéndola a ver, preguntémosle por acá a Juan Camilo Juan Camilo ¿quieres participar? Yes, teacher Ok, Juan Camilo Juan Camilo ¿did you watch Spider-Man Far From Home? bueno, esto se llama Spider-Man Lejos de Casa ¿la viste? Yes or no Juan Camilo Yes, teacher entonces hagamos la respuesta hagamos la respuesta como lo han hecho los demás Juan Camilo Juan Camilo o alguien que quiera responder esta chicos Did you watch Spider-Man Far From Home? Yo probé Valery Valery, te escucho Yes, I did Listo muy bien Valery perfecto vamos con la siguiente ah, esta ya estaba a ver, ¿quién quiere responder esta? Did you watch Betty La Fea? No, pero me andro a ver, escuchemos a Andrea que activó acá el micrófono Andrea, te escucho Yes, I did muy bien Andrea sí señora sí ve que tenemos que ponerle listo, perfecto Did you read Don Quijote? Did you read Don Quijote? Katie ¿leyeron Don Quijote? ¿leyeron Don Quijote? Listo, Katie Yes, I did ¿sí leyeron Don Quijote? Katie, Katie, Katie listo perfecto a ver, vamos ¿quién quiere hacer la siguiente? porque es la última y vamos a cambiar de actividad ¿quién quiere hacerla? Yo, la sé por acá veo Andrés andró la mano uy, Andrés quitó la mano Andrés Andrés, ¿quieres participar? no te arrepientas sí señora bueno, tengo a Andrés y a Marlon empecemos con Andrés Andrés ¿did you read Don Quijote? Yes, I did eso Andrés Marlon, ¿did you read Don Quijote? no, I didn't listo perfecto gracias chicos listo esta fue nuestra primera parte ¿cómo están viendo esto? ¿está fácil o está de FIDE? fácil está fácil listo perfecto entonces necesito que participen me gusta escuchar sus voces entonces vamos a ver vamos a continuar con un juego luego vamos a tratar de utilizar nuestra memoria ok we are going to do this memory la profe les va a mostrar unas imágenes ¿sí? una imagen donde hay de pronto una persona o dos personas o tres personas haciendo una actividad luego vendrá una pregunta sobre alguna de las personas y ustedes me tienen que contar si esa persona lo hizo como lo hicimos ahorita yes, he did o no, she didn't etcétera entonces vamos a practicar la primera entonces vamos a mirar a ver cinco segundos para que miren la imagen one, two, three, four, five question did Tom swing yesterday? yo, bro, Andrea a ver, Andrea ¿cómo sería la respuesta? no, I didn't pero, sí pero ahí ya no estás hablando de yo sino estás hablando de él reemplázame ese yo por él no, I didn't no, I didn't perfecto así tiene que ser la actividad ¿quién fue la que dijo no, I didn't? yo, Katie listo, Katie muy bien entonces así vamos a hacer la actividad y así tiene que quedar la respuesta ay, perdón ¿ustedes por qué me dijeron que no? si era así el finado chicos, por favor nos desviamos pero entonces miramos la imagen sin a do entonces la respuesta es yes, he did ¿listos? a ver ahora sí vamos a empezar vamos a empezar con los puntos la persona que tenga la respuesta que esté súper segura que recordemos en este punto no vamos a utilizar la palabra yo porque aquí no estamos hablando de nosotros sino estamos hablando de otras personas entonces activan su micrófono dicen su nombre empezamos ¿listos? one, two, three cinco segundos para mirar la imagen Bob, Amy y Kohi listo question did Bob ride a bike last Sunday? Carol, profe listo, Carol te escucho yes he did muy bien perfecto entonces él sí lo hizo entonces yes, he did listo thank you, Carol very good vamos con otra personita que no sea Carol para darle la oportunidad a otras personas activamos siempre su nombre primero por favor listo one, two, three Jack and Linda did Linda study for the exam last Friday? did Linda study for the exam did she did ¿te falta algo ahí al final? de nuevo estamos en negación no she ¿puedo yo? yo no proceder ¿puedo yo? ¿puedo yo? ¿puedo yo? ¿puedo yo, Paul? esperemos Katie tú puedes Katie por favor te falta la negación al final de nuevo Katie ¿cómo queda? no no she did ¿cómo? no 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 teacher tranquila Katie te faltó algo súper fácil y por aquí ve que Paula activó su micrófono Paula Paula ¿cómo quedaría la oración? no she didn't muy bien Paula listo perfecto a ver atentos para que activen su micrófono y digan su nombre sean rápidos a ver continuemos next Emanuel Alexa and Paul Emanuel Alexa and Paul ok one two three did Emanuel play with his ball on Saturday yo teacher Nicole listo Nicole what is your answer ¿cuál es tu respuesta? no he didn't está bien la estructura pero no la respuesta correcta otra persona yo 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 escuché la palabra Valerie recuerden que tienen que decir primero su nombre para yo identificar Valerie go ahead she he did repeat repeat de nuevo de nuevo porque te escuché en error piénsala bien antes si no pasó otra persona Valerie tú puedes saber otra vez one two three vamos Valerie yes he did eso Valerie muy bien Nicole tu estructura estaba bien pero él sí jugó a la pelota míralo estaba bien Nicole bueno sigamos perfecto recuerden digan su nombre vamos a entonces ya tienen puntos Valerie y Karol y Paula entonces por favor esto en esta parte puntos en esta parte entonces vamos a darle la oportunidad a otra persona miki jane shun y rachel miki jane shun y rachel ok let's go did miki play the drums last monday drums es la batería did miki play the drums last monday yo teacher lisette listo lisette cuál es tu respuesta not she didn't viki es tu nombre ah no he didn't muy bien perfecto muy bien lisette listo vamos a darle la oportunidad a otra persona continuemos bob bueno acá hay más eso sí es de memoria entonces van a analizar bob mary car star and and y allá ok one two three did sara and and play frisbee on the beach yo profe valeri valeri espera que vamos a leer la oportunidad una persona que no haya participado en esa actividad andrea ahorita valeri yo les doy la oportunidad es que quiero que todos dan en puntos en este bueno la mayoría los que puedan andrea what is your answer yes si did no no andrea hay un error quien quiere hacerla nicole yo profe yes they did muy bien andrea te faltó poner el sujeto day porque está hablando de sara y de an o sea que yes they did muy bien nicole listo perfecto la idea es que bueno yo sé que tiene puntos paula valeri las que han participado en esta actividad esperen y si no responden alguna de las otras personas que no hayan participado participan ustedes y es que quiero como que varias personitas ganen puntos vamos con la siguiente mickey luis and jose jose miki luis and jose ok one two three did jose play the guitar yo teacher yes they did sarid mendoza escuché o fue sergio pavón escuché mil personas a la vez sergio eres tú no teacher fui yo kady ah es que veo el micrófono de sergio activo kady tú ya tienes punto de esta actividad no no cierto no tienes acá uno kady did jose play the guitar yes they did hay un error ahí quien me corre marlo te escucho yes they did escuchamos a marlo no he didn't muy bien entonces primera cosa kady estamos hablando de jose jose la pregunta es jose play the guitar no el que tocó la guitarra fue luis entonces la respuesta es no he didn't listo ya no podíamos utilizar day porque estamos hablando solo de una personita listos bueno sigamos bueno acá hay más información hay muchas cosas pero entonces yo sé que ustedes tienen buena memoria recuerden decir su nombre a las personas que no tengan puntos cuando vayan a activar el micrófono para yo saber si entonces te me dicen kady juan camilo marcos así listos one two three did juan go fishing this morning yo profesor ay saray hola listo ala profe yes he did muy bien listo pero vamos a mirar si lo hizo si perdón yo puse no hidden pero si 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 es muy bien perfecto chicos bueno chicos si estamos entendiendo el tema si señora que les parece confuso esta parte voy a pasar a otra actividad pero quiero saber si hay alguna pregunta antes de pasar a la siguiente actividad hay 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 es que quiero que quede super claro para que puedan desarrollar bien las actividades y entender bien esto hay alguna pregunta bueno yo confío en que su silencio es un entendí todo chicos me pueden escuchar ay dios si señora por favor necesito que me respondan porque yo pienso que estoy sola acá bueno listo a ver vamos con la siguiente actividad hagámoslo entre todos así al azar el que quiera hablar active su micrófono entre todos vamos a ordenar esta pregunta partiendo lo que vimos en clase como quedaría pichemos de la pantalla compartir chicos lo siento no sé pero me sacó de teams no sé si ustedes están experimentando lo mismo que yo que los ha sacado de teams pero hoy me ha sacado varias veces de teams es a ratos pero teacher que nos sí 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 eso pasa y no sé por qué me está pasando hoy a mí bastante me ha pasado hoy entonces un segundo por favor paciencia hoy ha sido un día de muchos altibajos pero bueno esperemos chicos que tienen después de esta clase filosofía 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 ya me estoy conectando para que hagamos la última actividad y alcancemos a terminar bien la clase un segundo listos chicos ya estoy ya estoy en mi computador me pueden escuchar sí señora perfecto lo siento esto nos va a pasar no sé cuántas veces vamos a mirar qué es lo que está pasando con teams bueno estábamos en esta actividad y yo les estaba pidiendo que me ayudaran a ordenar esta oración entonces empecemos quién quiere ayudarme yo profe valentí listo valentí te escucho valentí te escucho deep you have a big breakfast yes muy bien valentí perfecto perfecto very good valentí let's go with the second one quién quiere hacer esto nombre por favor yo te hice Andrea Andrea listo Andrea empecemos did he had get 10 hours of sleep that time muy bien Andrea perfecto listo vamos con la siguiente otra personita un niño quiero escuchar la voz de un niño chicos yo profe julian listo empecemos did she drink lost lost of water last week very good julian a ver una chica yo paula listo paula empecemos did take read a bike yesterday very good paula listo siguiente un niño yo teacher listo andres empecemos di we yesterday muy bien andres gracias techo otra a girl una niña yo escuché varias niñas pero no sé si hay alguna niña que no haya participado de la yo 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 bueno es que todos me dicen yo bueno katie me dijo el nombre katie help me did yo have great just start perfect vamos con otro niño el profe puedo ser yo otra vez julian será que no hay más niños hay un niño por ahí que quiera participar espera julian a ver si hay un niño que sur salga de las sábanas y nos ayude chicos creo que esto está fácil profe puedo yo caro bueno caro vamos porque los niños no quieren participar entonces como quedaría caro did ship ship head enough sleep listo perfecto caro muy bien bueno así es que quiero que hagan la estructuración de la pregunta cuando estén en el taller vamos con la última hagámosla todos a ver como quedaría primero muy bien chicos y chicas perfecto hay alguna pregunta respecto a este tema repasemos estuvimos trabajando el uso de el para pregunta y cómo dar respuestas cortas eso es lo que va a comprender la primera parte del taller por favor recuerden que la segunda parte del taller no la tienen que hacer entonces no no la no lo envíen hasta que se hayan completado las dos clases etcétera esta semana o el lunes a más tardar el lunes estaré subiendo al taller para que lo comiencen a realizar los talleres son cortos quiero felicitar al salón porque en general el 98% del salón envió al taller a tiempo entonces felicitaciones también quiero felicitarlos porque en el quiz todos ingresaron y así me gusta que no quedemos atrasados en ninguna cosa entonces chicos si no hay más preguntas entonces doy por terminada la clase de hoy espero que tengan un lindo día y nos vemos el próximo jueves en clase ¿listos? gracias teacher goodbye que tengan un lindo día bye teacher bye goodbye bye teacher bye chao profe bye que tengan un lindo día gracias Gracias por ver el video.